Bueno, antes del brote del coronavirus, pocos lo conocían. Hablamos del amonio cuaternario, el potente desinfectante con que se sanitizan las calles. En China se usan modernos camiones, en Chile tractores y hasta un carro lanza aguas de carabineros. El paso de estos gigantescos y modernos camiones sanitizando las calles de China será una de las postales que recordaremos de la pandemia del coronavirus. También el nombre del potente desinfectante utilizado, el hasta ahora desconocido amonio cuaternario. Los sanitizantes y también los desinfectantes basados en amonio cuaternario son bastante efectivos. Penetran bastante bien la superficie y tienen un tiempo de residencia en ella bastante grande. Podemos hablar que una aplicación puede durar varios días. En Chile, con ingenio, un centenar de municipios a lo largo del país no se han querido quedar atrás. La imagen, en todo caso, es muy diferente a la del gigante asiático. En Arica, por ejemplo, un carro lanza aguas de carabineros sanitiza las calles de la ciudad de la eterna primavera. Lo vamos a seguir haciendo, está siendo utilizado para sanitizar aquellos espacios públicos donde generalmente hay acumulación de personas, ya sean plazas, avenidas, calles, y en este caso Arica, también las playas. Son cerca de las 20 horas. Estamos en el patio del municipio de Colina. Este carro bomba encabeza la comitiva de sanitización compuesta también por seis tractores. En uno de ellos está Pedro Ibarra. Lleva 35 años manejando tractores para labores agrícolas. Hoy la tarea es distinta. Hoy su paso no es por el campo, sino que por el asfalto de las calles y pasajes de esta ciudad. Bueno, por una parte es bonita la experiencia y como todo, uno tiene que ser solidario. Nosotros estábamos de vacaciones y la empresa lo llamó y a tiro los pusimos a ellos. En Colina, municipio y solidaridad de agricultores. En Osorno, la misma mezcla. En la ciudad de la leche y la carne, el paso de los tractores genera aplausos entre los vecinos. En realidad, felicitarlos por lo que están haciendo. Un gran aporte a la comunidad. Nosotros, que somos solidarios, tenemos que demostrarlo ahora. Es el momento. ¡Viva Chile! La semana pasada fue agua y cloro, pero desde este miércoles en la provincia de Santiago también se inició un plan de sanitización con amonio cuaternario. Cada noche, dos comunas serán rociadas. Con este químico que no es perjudicial para la salud ni para las mascotas. Hay que ser muy claros en eso. Los expertos plantean que las calles deben estar libres de polvo para una óptima acción del amonio cuaternario. Sea camión, tractor, dron o mochila, recalcan que estos trabajos son un aporte a las medidas de prevención. Pero, por sí solos, no son la respuesta ideal que muchos piensan. Por ende, que saniticen su calle no significa que usted no se pueda contagiar. ¡Gracias! ¡Gracias!